El Gobierno Nacional trabaja para fortalecer el desarrollo rural. Hasta las comunidades La Arcachaca y San Antonio en la parroquia Cancagua, en el cantón Cayambe de la provincia de Pichincha, llegó el vicepresidente Otto Sonnenholzner, acompañado del secretario particular de la presidencia Juan Sebastián Roldán, con el propósito de escuchar lo que necesitan los habitantes y productores agropecuarios para mejorar su trabajo productivo. Nosotros estamos actuando pensando en el país, pensando en qué es lo mejor. Vamos a tratar de volverlo a plantear a través de estas conversaciones para ver cómo lo sacamos adelante. Se trata de poder realmente combatir la pobreza rural. Entonces yo creo que hay que recoger todas estas ideas para que salga para todo el pueblo del Ecuador y salga en beneficio para todo el pueblo. Necesitamos también hacer el mismo esfuerzo, el mismo trabajo, el mismo pensamiento, salir adelante con ayuda de nuestro gobierno. En estos encuentros, el segundo mandatario aprovechó para aclarar cierta información falsa que se ha propagado y que ha causado preocupación en los habitantes. Dijeron que se le había condonado, que se le había regalado 4 mil millones de dólares a los más ricos. ¿Verdad que dijeron eso? Todos escucharon. Es una condonación de intereses, en donde se permite, sobre todo a los más pobres, salir del hueco. El gobierno del Ecuador no le da bono a ningún venezolano. No le da porque la ley lo prohíbe. Están circulando el rumor de que vamos a bajar los sueldos. Señores, eso no se puede. Es prohibido por ley. Más tarde, el vicepresidente se trasladó a la comunidad del Galpón en Salcedo, en la provincia de Cotopaxi. Se mantuvo un diálogo sincero y abierto con el fin de llegar a propuestas que beneficien a todos los ecuatorianos. Yo no quiero más que agradecerles la oportunidad de poder conversar con ustedes, de explicarles cuál es la verdad, cuál es la situación del país. Ustedes son el país. Sin ustedes no hay país. Mi admiración, mi respeto por todo el trabajo que hacen. Trabajamos por ustedes para impulsar la productividad en el campo, porque estamos decididos a crecer juntos. Toda una vida. El gobierno de todos.